¡Hey! ¿Qué puedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Atincha, París y me venidos aprendiendo a la serie de sistemas de utilizar un personaje de la manera más limpia posible Y acabo de descubrir una cosa, ya que es la tercera vez que grabo este video Puedo pausar el video entre... perdón, la grabación entre peleas para optimizar tiempo Y también, este, cuando empiezo contra gente lag y nada más voy a ponerle pausa y voy a evitar esa pelea Ya que es el tercer video que pierdo, gracias a gente con lag En fin, saludos al buen Tuata, Tuatuba para los cuates Suena como un hombre de dios azteca ese pedo Este, gran Ness, siempre me hace sacar lo mejor de mi Sheik Me cuesta muchísimo ese wey También saludos al buen Kev 2.3, les voy a dar una información sobre nuestro torneo semanal lag pendiente Es un torneo online Y también saludos al buen Color, otro gran Ness En fin, este matchup no está tan complicado para Ness como muchos dirían Porque Fox es un Fast Faller Entonces le voy a entrar unos combos muy sabrosos acá con el Pear Vamos a tratar de volverlo a agarrar Esquivamos, otra vez conseguimos el agarre, perdón, el escudo Metemos un Fair acá Ahora el Down Smash, ay carajo me tardé El Down Smash nuevamente Esas son las mejores herramientas para hacer Edge Guard Ese Down Smash, tómenlo en cuenta Igual el Falling Upper cuando no puedan aterrizar con Ness Es una gran herramienta, vean el Hitbox esa madre Este, llega hasta adelante prácticamente O sea, enfrente de la cabeza de Ness Y como dato curioso le gana el Up Smash de Mario bien espaciado Vamos a ver, acá metemos el Down Smash Otro Down Smash, otro Down Smash Y bueno, con el Grab Attack le está funcionando No hay que estar repitiendo el mismo ataque No es bueno y ok, nos está dando la orilla prácticamente Metemos los Japs, venme a buscar Y lo esperamos acá Ah, bueno esperaba meterle un Downer pero como que le dio miedo el hecho de que yo bajase No estoy seguro o la cagó A ver, aguantamos acá, metemos un PK Fire Buen Perfect Shield Y acá vean el Falling Upper es un gran aperturador de combos Y es bastante seguro Muy similar al Falling Upper de Captain Falcon a Japs como vieron en el video anterior Este, metemos el Falling Upper y luego los Japs Este, es de manera muy segura Igual como Combo Breaker bastante decente Ahora hay que tener cuidado que este Fog no lo metas Un Neutraler o Downer o Eptil Que son los que va a setear para su, para su Up Smash de la muerte Vamos a hacer acá, Control a Forwarder Aguantamos y, ok, justo lo que les dije No me fue a perseguir por lo menos Hacemos de ahí hacia afuera Ness tiene una gran movilidad aérea, muy difícil de castigar Tomen eso en cuenta Acá un PK Fire quedó abierto Muy bien con sus Japs ahí Ponemos el escudo Otro nos alejamos Un Pear acá para espaciarlo El movimiento es súper fácil de espaciar Ya que se, lo pueden hacer hacia atrás Y acabamos de esquivar Tuve que tirar el PK Thunder Y el Down Smash Ok, siempre estoy haciendo que no para atac No entiendo A ver, ahora sí un Back Throw Lo tenemos mal posicionado Ok, qué pedo con este wey Bueno, voy a ponerle pausa Para ponernos el siguiente match O minimizar tiempo, va Del mechazo y te les explico la cosita de Ness Muy inteligente Ahora bien, como les decía Ness tiene una propiedad muy chingona En el Down Tilt Ok, tienen que darse cuenta No sé cuál sea la posibilidad Digamos que uno entre tres, por ejemplo Tiene la medida propiedad que el Down Tilt de Kirby O sea, puede hacer que el oponente se tropiece Bueno, este matchup Mucha gente diría que es igual malísimo para Ness Pero sin duda es bastante lograble Gracias a la gran posibilidad de guild que tiene este mono Sobre Divicom Vamos a regresar acá Y hay que quitarle la orilla Bien, estuvo decente ese recovery Aventamos un PK Fire Este, recuerda El PK Fire siempre viene espaciado Igual tanto el Upper como Nair Son grandes herramientas para romper combos Nada más hay que fijarnos en qué momento meter cuál Como siempre, los personajes yo se los digo del Jap Uno, dos, tres Son muy beneficiados Este, ya que Generalmente el último golpe tiene un pushback muy bueno O un knockback Ok, vamos a seguir metiendo acá los Japs Porque sí, está tratando de agarrarnos Y ahí hicimos trade con mi Upper Vamos a esperar acá Para conseguir grab Se la vamos a aventar aquí Y el Down Smash Uff, estuvo cerca Pero se suicidó Igual, el Down Smash como ven El JoJo tiene que lograr pegar ahí en la orilla Para que les funcione Como yo quiero hacerlo Pero no me está funcionando bien Ahora sí, hacemos Down Throw Es el Affair, perdón Ahora sí, Down Throw Affair Doble Affair acá Los Down Ticks Este Si logramos hacer que se estropiece con el Down Tick Y nos damos cuenta Porque es un movimiento muy rápido Podemos conseguir el Forward Smash Que es un stop súper, súper temprano Vamos a aguantar acá Ahora sí, hacemos Back Throw Aunque se gaste, no hay problema El Up Smash como antiaéreo Mucha gente odia este Up Smash Pero yo lo utilizo La neta Como es tan lento A mi parecer Sirve para anticipar muy bien al oponente Vieron ahí estaba yo muy seguro Aunque hoy hubiese atacado Aventamos a Com CK Fire Y sí, este Mantuve el guía ahí hacia afuera En orden de Para no poder Para que no me Este, tropezara Ness Y Ah, carajo Me tarde mucho en conseguir el agarre ahí Vamos a ver Vamos a hacer unos spot dodges Me están funcionando Ven, este Hago spot dodge a Graf Vamos a aventar acá la fecundación Y buen recovery Lo valió bastante decente Y él está muerto Eh, yo sé que No es No es de machos matar con Back Throw De Ness Pero tenemos que utilizar A lo mejor mis personajes Así que aquí no hay problema Vamos al siguiente match Qué manera de optimizar tiempo Puta madre Hay una técnica con Ness Que llamo la Jiggly Yoshi O Bueno, el nombre sigue pendiente, ¿no? Pero por ejemplo Jigglypuff hace Air dodge a Rest Eh, Yoshi hace Air dodge a Neutraler Ok Eh, Ness tiene lo mismo con Air dodge a Falling Upper Ok Este Este Falling Upper es bastante bueno Porque mata Demasiado temprano Y es muy inesperado Así que vamos a tratar de conseguir Un stock En este juego así Nos damos cuenta que este Bounce está Eh, manteniendo mucho el escudo Vamos a hacer Down throw A fair A fair Acá A salto fair Y metemos el Bueno, hizo creep attack No me lo esperaba Hacemos más de ahí hacia arriba Y ok Este la cagó Ahí pudo haber conseguido Muchísimo daño Vamos a ver Hacemos back throw Aventamos para el escenario Cuidado Ahora hacemos forward throw Aventamos la Fecundación Y Lo hicimos regresar mal Otra vez Sacamos forward throw Aventamos la fecundación Ver cómo funciona esa madre Este Se puede estar agarrando Pero le está cagando este güey Y bueno Nos suicidó A ver si no se quita este stop De una vez el güey Y si, si se los dije Suele pasar ¿No? Pues que les digo Vamos al siguiente match Por cierto Chequen el nuevo semanal Que estamos haciendo Kev y yo Se llama El onlag pendiente Yo lo narro El lo corre Es un torneo online Donde todos pueden entrar Si quieren más información Chequen mi página H&E Chaparrito En Facebook Y su página De Facebook Kev 2.3 El canal de Twitch Es Kev 2.3 Vamos a estar haciendo Torneos semanales Los sábados Este Hay stream Se streamea El top 8 Yo lo narro Y pues está muy chingón En fin vamos Contra un Ryu Que pues se pone Ryu Este match La verdad Tampoco es tan complicado Como mucha gente pensaría Para el buen NES Ya que Opino que Ryu No tiene muy buenas herramientas Para hacerle edgeguard Que pues es la debilidad De este monito ¿No? Hacemos acá Down throw A pair Hizo mal DI Cademos con upper Backer Ven acá hay que mantener Muchos hitboxes activos Para que el Ryu No tenga ninguna oportunidad Vieron Este Después de conseguir Cualquier ataque El neutral es Muy buena opción Ahora estamos A por el escenario Conseguimos acá El yoyito Y bueno Ya está muerto De esto La manera en la que Los avienta El down smash De NES Es una mamada Pensé que se iba a suicidar Y acá metemos El jab Cuidado Vamos a hacer El PK fire Hacemos down throw There 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 Ay wey Estuvo cerca Afuera del escenario Vamos a meter acá El yoyito Ok Buen recovery Acá como siempre Los jabs Ahí me está tratando De agarrar Pero vean los jabs Esto solo estoy Leyendo a donde Va a ir el wey Y nos funciona Otra vez afuera del escenario Aventamos la fecundación Y lo hicimos regresar mal Ay wey Primer entrada buena Que consigue Y la cagó Vamos a meter acá El backer Ok Doble tatsumaki Falso A ver Se lo vamos a regresar A la madre Esa cosa voló Vamos a ver Afuera de mi escenario Aventamos el PK flash Porque por qué chingados No Y va a esquivar Si claro Escudar Perdón Recuerden que la gente Escuda en la orilla Por tanto Es un condicionamiento Muy básico Este Si el wey está en la orilla Y le estamos metiendo como Fair 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 El wey se va a quedar Escudando Entonces Si corremos Y hacemos pivot grab Vamos a conseguir El back throw Tomen esa estrategia Muy en cuenta Amiguitos Y bueno Ahora si vamos Con el siguiente match Goiko Este Que otra cosa Puedo decirles De Ness El wey Hay que saber mucho Utilizar Como les dije La pared de Fair Para condicionar Escudo Y bueno Los personajes De espada Realmente no son Muy sencillos Para Ness ¿Por qué? Porque lo pueden Espaciar muy sencillo Ok Entonces vamos a tener Que lograr entrar En su zona O sea romper Su spacing Con nuestro Con nuestro escudo Hacer perfect Para lograr conseguir El grab Y esperar a que ellos Comentan los errores Ya que para ganar La mayoría de personajes De espada Es obligarlos A no regresar bien O sea Ponérselas complicadas Para el recovery Y bueno Acá castigamos El normal get up Vamos a ver Que hace ahora Afuera del mecenario Vamos a buscar La misma esta vez Y Uh Estuvo cerca Vientos Volvió a funcionar Nos vamos a conseguir Nuevamente Bueno Ahora si ya se murió Vamos a esperar Que se le acabe La invencibilidad Vamos a alejarnos de él Amentamos un PK fire Un back throw Afuera del mecenario Trate de conseguir Ahí el upper Pero lo hice un poquito Demasiado anticipado Vamos a ver Acá hacemos Perfect Perdón Spot dodge Vamos a buscarlo El upper No esta funcionando Por alguna razón Vamos a tener que Tener cuidado acá Hay que aprovechar Esta gran ventaja Que tenemos Unos cuantos saltos acá Y caemos a los japs Como les dije Falling upper A japs Como manera de entrar De nes A mi parecer Es buena Corríganme Si no es así Y uff Este Esperaba que se acercara Tantito ahí Igual el bate Estaba bien espaciado Acá unos cuantos Vaqueros Y el down smash Este Ok No se me había ocurrido Hacerle counter Esa cosa nunca Realmente Así que buena opción Esta alucina Vamos a seguir acá Y Ay wey Este No me salió El esquive A upper Vamos a regresar Aquí a la orillita Normal get up Esperamos nada más acá Y Vamos a ver Estamos Dejamos que esperar Que él comete un error Que pedo con el smash GI que hizo ahí Hacemos Up throw Vamos a buscar acá Otro Ah pensé que iba a haber Un segundo air dodge Me dispe demasiado Aguantamos acá Y Ven Si nos agachamos No nos hizo nada Este Ven a nosotros Acá Ven 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 Te quiero hacer un back throw Por más obvio que se vea Funcionó Este Ah Tiene que ser un poco más de pommel Seguramente Y Acá un fair Carajo A ver si me mata de esta Si Este Supre muchísimo Les contra Mar Lucina Yai Contra Raúl no tanto Pero Por ese counter Afuera del escenario Ahí me pasé un poco Con ese forward smash A ver si lo matamos de esto Si Ay no No puedo creerlo Hizo muy buen día Y aparentemente Ahora si Ya tiene que morirse A ver de un forward throw No Este tiene Muy poquito rage Vamos a ver Y Como les dije El pivot grab A back throw Voy a ponerle pausa Para irnos A quizá un par de matches Más Y ahora si Vamos al último match Vamos contra Nogo Yo creo que ya Abarqué Todo lo que podía En eso Me falta el combo De jablock Es salir con Neutra Y si no Es que iban Pegar Jab 1 Jab 1 Jab 1 Voy a tratar de conseguirlo Vamos a ver Nair aquí Bueno no Jalo Vamos a hacer el otro Para romper su combo Este O por lo menos Nos espaciamos bien Ok Este tigachón Está jugando bien Así que no creo Que le vaya a entrar Este Lo que estamos tratando De hacer Acá vamos a meter El yo-yo Y buen recovery No fue de fácil Castigarlo Hacemos ahora Sí Down throw Affair Affair acá Otra vez el agarre Vamos a meter acá Un downer Y no Pero igual Regresó muy clutch Este wey Y acá esquivamos Les recuerdo Combiar a Ness Es muy difícil Porque tiene un gran esquive O sea Hacemos down throw A upper Este tenía que ser Un salto un poco más pequeño Yo Voy a tratar de hacer Lo que les estoy diciendo El match pasado Del down tilt Para tropezar A forward smash Vamos a ver Ven a mí Down tilt Ok Este Hay que esperar A que salga la animación De lo que les dije Igual Cada que nos haga Up throw Este wey Para matar Ven ahí Ya había salido Este Que nos haga El up throw Podemos esperar A meterle La bajo B Para conseguir Su rayo Y curarnos Una gran parte Creo que cura Como 20 más o menos Acá vamos a ver Este Como está regresando Todo el tiempo Dentro del stage Pues sí Ya fue fácil Matarlo Pikachu Es un personaje Súper Súper Ligero Vamos a aguantarlo Acá Ven a mí Estamos en TK Fire Falling upper Como les dije Pero la gente Generalmente Quedan atrás Así que hay que Darnos la vuelta Para conseguir El grab Muy bien Ahí Vamos a ver El abajo B Para instalear La caída Reaccionando Ahí No hice Buen Di Por eso Ni siquiera Pude reaccionar Acá Esquivamos Y vamos a meter Una pared De backers Y ahora Un yojito Otro yojo Y por lo menos Cubrimos bien El rol Ahí Otro yojo Vamos a meter Acá Usado este video Por favor Síganme En Facebook Como Arroba Chidi Chaparrito En la caja de descripción Están todos los links El siguiente video Creo que es Greninja O Rob No estoy seguro Pero bueno Amiguitos Nos vemos en la próxima Pórtense bien Y si es Rob Adiós